Entonces, para el día de hoy, vamos a hablar de lo que son las liberalidades y sucesiones. Correcto. Entonces, ¿qué hace importante esta materia? ¿Por qué resulta importante que hablemos de liberalidades y sucesiones? Bueno, la presente maestría en Derecho Inmobiliario estaría planteando unas clases relativas a las distintas formas de transmitir la propiedad. ¿Quién de ustedes sabe cuáles son las formas que existen para transmitir la propiedad? Que me vayan diciendo, por ejemplo, una que le llegue a la cabeza. ¿Cómo se transmite la propiedad? Henry, dígame. Por contrato. Por contrato. Bien. Vamos a seguir con el próximo. Alexander, dígame. Bueno, fue una herencia, una determinación de heredero. Cerca, pero no es correcto. Siga. Dígame, Giselle. No, porque esa respuesta es correcta, pero no es la técnicamente correcta. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dígame, Giselle. Por donación. Por donación. Perfecto. Alexander. Escúcheme, profe. Se quedó levantada la mano. Ah, no, no hay problema. Ana Karina, dígame. A través de la sucesión. Muy bien. Y vuelvo y le digo, ahí ustedes tienen que verificar un tema, porque la sucesión es un procedimiento, pero no la causa. Vamos a hacerla de la siguiente manera. ¿Quién de ustedes tiene a mano un código civil? Por eso me gusta que la clase me la den como si estuvieran en un pupitre. ¿Quién tiene a mano un código civil? Levantándome la mano. Giselle, ¿usted tiene un código civil en la mano? Profesor, era por multicausa también, por la causa de muerte. Ok, sí. Por ahí es que va el tema de lo de la asociación. Profesor. Ajá. Por testamento también. Vamos a esperar a que tengamos en la mano el código civil. ¿Quién tiene un código civil en la mano? No. Lo tenemos a mano, profe. Euclides, eso. Euclides, déme la lectura al artículo 711. Ahora mismo. Henry, vaya ubicándome el 712, que vi que ubicó el código civil. Libro tercero de los diferentes modos de adquirir la propiedad. Disposiciones generales. Artículo 712. El artículo 712. La propiedad de los bienes se adquiere y se transmite por sucesión, por donación entre vivos o testamentaria y por efecto de obligaciones. Muy bien. Henry, lea el 712 para complementar. Esos dos artículos tienen que leerse juntos siempre. La propiedad se adquiere también por ascensión o incorporación y por prescripción. Muy bien. Primero, señores, vamos a tomar en consideración algo de los dos artículos que hemos leído. Ustedes no se dan cuenta como que los redactores del código civil a veces no hay quien lo entienda. Porque hay dos artículos que los dos, por su lado, señalan modo de adquisición de la propiedad. Y debieran los dos ser un solo artículo para que no haya tanta confusión. En fin, el primer artículo destaca que se puede adquirir por sucesión, por donación y por efecto de las obligaciones. Y esa es una de las razones por las que estamos nosotros aquí como clase. Para ver uno de los principales modos como la propiedad va pasando de mano en mano. O sea, una realidad que nosotros tenemos que tener es que todo lo que estamos en esta clase vamos a morir. Y por más bienes que tengamos, no nos vamos con esos bienes. Esos bienes pasan a mano de otros, como dice una canción por aquí. El punto detrás de eso es que asimismo la propiedad, ese es el método más antiguo de adquisición de derechos de propiedad. Que es por vía de la muerte de una persona. Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy con el tema de las liberalidades y de las sucesiones. Entonces, la presente maestría de derecho inmobiliario estábamos dando clases relativas a una de las principales formas de transmisión del derecho de propiedad, que son las liberalidades como acto voluntario de una persona para transmitir sus bienes y las sucesiones. Entonces, las sucesiones serían el proceso conforme al cual, vía la muerte del decuyus, el patrimonio pasa a sus causas vientes. Entonces, ¿por qué es importante saber de derecho sucesoral? Que sería quizás lo que el Adriano estudiante hubiera deseado que se lo dijera un maestro. Sencillo, señores. Como estamos dando esta asignatura dentro del marco de una maestría en derecho inmobiliario, aprender sobre liberalidades y sucesiones resulta tremendamente útil para todo profesional del derecho. Porque así puede tratar adecuadamente procedimientos relativos, partición, determinación de heredero, transferencia, homologaciones, atestamentos, y puede incluso saber cómo intervenir en un proceso litigioso que involucre en liberalidades y sucesiones. Tener conocimientos puntuales de qué se debe hacer y qué no se debe hacer son de las cosas que permiten que usted, a la hora de postular en un Tribunal de Justicia, sea en la Cámara Civil, sea en el Niño y Niña, sea en el Tribunal de Tierra, usted pueda saber en qué pie está pagado. ¿Correcto? O sea, si le toca representar a alguien que fue un hijo fuera del matrimonio y llega a su oficina y le dicen que los herederos se los repartieron todos, usted lo va a devolver y le va a decir, bueno, a usted no le toca nada porque ya hubo una partición y usted nació fuera del matrimonio. No le va a decir eso. Usted va a decirle, hay una posibilidad de intervenir en ese procedimiento, pero hay que ver qué es lo que hay. ¿Entiende? Veo que José tiene la mano levantada. Dígame, José. Profe, yo escuché que usted dijo que las deliberalidades son actos voluntarios. Es cierto, son voluntarios, pero también gratuitos, porque todos los actos de transmisión tienen que ser voluntarios porque se nota la voluntad. Ya eso es un vicio de consentimiento. Sí, pero si se refiere a actos, evidentemente que estamos frente a un hecho voluntario, pero muchísimas veces el modo de transmisión viene por un hecho involuntario y ese hecho involuntario es la muerte. Pero tal cual usted lo ha dicho, ese es el punto con el que se separan las aguas. Cuando vienen de parte de la voluntad de la persona causante o cuando no vienen de la voluntad de la persona causante. Entonces, casualmente, dentro de las liberalidades hay dos parámetros que son, como bien señala José, un elemento de voluntad. Una voluntad antes de morir, que sería la donación, y una voluntad para luego de que llegue el momento de la muerte, que sería el... El testamento. El testamento, perfectamente. Entonces, pero saber todas estas cosas resulta importante. Porque, por ejemplo, discúlpeme José, le voy a poner el silencio porque se está oyendo un eco. Saber este tipo de cosas como profesional del derecho en la práctica resulta bastante importante. Porque hasta para el testamento existen límites. No es como en otros ordenamientos jurídicos, donde si yo quiero... Digo que mis dos hijos me salieron ingratos, no que no le he declarado indignos, yo sencillamente le voy a dejar todo a la mucama. Aquí hay limitantes legales para esos fines. Todas esas son cosas que ustedes como abogados la deben dominar. Porque si le llega, por ejemplo, un hijo de una persona que le testó todo al vecino, ustedes no lo van a devolver de la oficina y decirle que ya ahí no hay nada que buscar o sí. Entonces, por eso es muy importante dominar esta materia. Pero para poder dominarla también, ustedes tienen que ser no solamente abogados, tienen que ser estudiantes de derecho. Estudiosos del derecho. No vean estudiantes de derecho como un término peyorativo. Véanlo como el máximo nivel. ¿Saben cuál es ese? El nivel en donde ustedes, no importa el grado que tengan, la maestría que tengan, el doctorado que tengan, la experiencia que tengan, a lo que se dedican, que sea un juecesito de tierra, de nagua, que se crea Dios dentro de esa tierra, siempre esté en la posibilidad de aprender, de asimilar. Entonces, esta materia también resulta muy importante para el estudiante de derecho. ¿Para qué? Para que tenga un conocimiento acabado de la figura de instituciones que rige el derecho sucesoral. ¿Me entienden? Entonces, este estudio acabado es lo que permite que ustedes cojan un código decimonónico romano como el Código Civil, porque oigan bien cuál es un gran tema de la fuente del derecho sucesoral. La principal fuente del derecho sucesoral en pleno 2023 es un código haitiano traducido en francés que viene de instituciones del derecho romano. O sea, es algo antiquísimo. Lo que significa que muchas de estas cosas las tenemos que ver en contexto. ¿Qué se preserva y qué no se preserva? ¿Qué es útil y qué no es útil? Si usted toda la vida se ha ido desde Nahuatl a la capital, pasando por San Francisco de Macorís, pero le crearon una ruta mucho más corta, usted no va a dejar de coger esa ruta más corta porque toda la vida ha cogido la ruta más larga. O sí. Eso sucede en materia de partición de inmuebles registrados. Dominar, por ejemplo, procesos técnicos permite que ustedes puedan cortar ciertas curvas. Pero también, olvídense de que ustedes sean abogados, olvídense de que ustedes sean también estudiantes de derecho. La importancia de esta materia también va directamente a personas que están vinculados no al derecho, sino al tema de los bienes, a toda la sociedad. Ya que aprender respecto de la forma y de las condiciones en que se transmite el patrimonio por donación, por sucesión, por testamento, ¿sabe lo que también le permite saber? ¿Qué es lo que a usted realmente le corresponde como heredero? ¿Sabe una de las cosas? No sé quiénes de aquí hayan tenido que trabajar con determinaciones de heredero o con particiones que resultan litigiosas, pero ¿saben cuál es el más grande dolor de cabeza? Señores, lo de los micrófonos, por favor. Y lo de la participación ahora. ¿Sabe qué es lo más grande dolor de cabeza? Lo que uno puede hacer es que al que menos le corresponde es el que más quiere azarar en el proceso. Al que menos le corresponde es el que más quiere azarar. No que esa venta no pasa porque hay un hermano que no quiere chismar. A ese hay que darle un chismar. Hay que darle un chismelo. Esta materia, en buen dominicano, es también un mecanismo de cómo lidiar con gente azarosa. Tan sencillo como eso. Porque a veces los pedientes se vuelven largos, incómodos e interminables porque aparecen uno o dos azarosos. Entonces, si yo quiero que algo se quede en la mente de ustedes, sea esto. Que en esta materia, con lo que ustedes van a joder es con gente azarosa. Olvídense de toda la teoría que les puedan enseñar, que les puedan enseñar. Hay liberalidad de paz y de estabilidad familiar. Entonces, desde ahí, podemos decir que sin ustedes haber puesto mucha atención al tema de la liberalidad y sucesiones, sin ustedes, lleva caso de partición, sin ustedes llevar caso de determinación de herederos, sin ustedes llevar caso de testamento, es altamente posible que todos aquí hayamos tenido contacto con el tema de la liberalidad y sucesiones, nada más pensando en aquel primo azaroso, en aquel tío azaroso, en aquel sobrino azaroso, o aquel azaroso que está fuera del país, que desde fuera del país quiere azarar la vida. Pero cuando le hablan de pagar impuestos sucesorales, le dicen, ah, no, espérate, eso no me toca. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Esa es más o menos la justificación de la importancia del tema de la liberalidad. Porque conociendo todas estas vertientes, más allá de las vertientes teóricas, ustedes deben saber de qué se pueden defender, cómo pueden atacar, qué pueden idear, cuál es esquina de cortar. Vamos bien con la justificación. Le está llamando la atención la materia. Veo que Alfredo ya tiene la mano levantada desde ahorita. Dígame, señor Alfredo. Sí, claro, profesor. No, 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 no. Está muy interesado. La justificación es excelente. ¿Por qué? Porque yo sé que usted quiere, o sea, tengo la percepción de que usted quiere entrar en detalle de cada uno de esos pasos que usted acaba de señalar, en detalle más profundo. Pero como lo decía anteriormente, Alfredo. Dígame. El aporte. Usted está levantando la mano para hacer un aporte. Claramente que es importante. ¿Por qué? Porque no permite saber en determinada forma, saber con importancia que el fallecimiento de una persona puede desencadenar una serie de pasos y procesos que llevan a condiciones que llevan entonces en el orden establecido establecer el seguimiento. Eso era, profesor. Si profundizo más, yo sé que usted me va a acortar. Pero ya vemos ahí. Está dando vueltas en el mismo punto, pero muy importante aporte. José, dígame. Ah, señores. Le quería decir también. No déjenme. porque... Le quería decir... Uy. Ajá. Está bien, sigue. Dígame, José. Dígame, José. Es que está... Había un nivel. Usted habló de las liberalidades y que uno debe saber... Liberalidades. No dé liberalidades. Sí. Ajá, liberalidades. Sí, discúlseme. Es que uno debe saber a fondo, pero en ese tema hay que conocer muy bien lo que es la reserva de sus errores. Porque si usted no la conoce, puede comer tú no errores. Además debe conocer los parámetros que tiene esa reserva cuando hay un hijo, cuando hay dos, cuando hay tres, para usted poder dominar esos temas. Porque yo puedo donar, otetar todas mis propiedades, pero cuando llegue al tribunal, el tribunal va... Que yo no sé si eso es de... Tiene un papel un papel activo el juez en eso cuando se trata de que se viola la reserva de sus sucesedades. Entonces, usted como juez debe aclararnos eso. Si en ese caso, si el juez se da cuenta que está violada, el juez tiene un papel activo porque hay gente, hay abogados que no la conocen y hay gente que se hace en los pendejos que lo quieren todo lo que dice el tratamiento, lo que dice la donación, pero en realidad hay que rebajar las reservas. ¿Puede darnos la respuesta? La respuesta es que el juez tiene un papel de que trabaja con lo que le traen. El papel lo tienen que tener los abogados y no quedarse comiendo cosas. Por eso ustedes son los abogados y tienen que ir. Un juez puede verificar la legalidad y la validez de un acto y puede tener incluso un papel garantista si ve que algo no cuadra, pero gran parte de los procedimientos de determinación de heredero y de partición funcionan en función de la versión de los hechos que le trae una parte. Así que el pedirle a los jueces que tengan la espada del augurio de los tóndecas creo que es pedirle demasiado porque nosotros no podemos ir más allá de los videntes. Profe, yo digo en el sentido de cuando el juez se da cuenta que han violado pero que se da cuenta si se da cuenta no hay problema pero como yo trabajo con lo que no se ha dado cuenta está bien ok por ahí pero si se da cuenta olvídense de los jueces ustedes son abogados le estoy dando herramientas a ustedes como abogados para que no dependan de que un juez sea garantista si yo calco preso un viernes y yo dependo del garantismo de mis pares depende del tipo penal yo le puedo decir si le puedo dar un clase la próxima semana o si me quedo tres meses en prisión preventiva lo importante es que ustedes sepan en el rol que ustedes tienen como abogados en estos procesos ¿entienden? eso está bien ok está bien continúe entonces esa parte que les queremos explicar de la justificación es precisamente para que todos ustedes cuyo punto común es que son licenciados en derecho y están en el ánimo de postular ante tribunales sepan cómo evitar minas sepan cuáles son los procedimientos que tienen que agotar sepan cómo redactar una determinación de herederos sepan cómo redactar una partición sepan cómo distribuir los bienes sepan que los metros cuadrados no equivalen a valores porcentuales todas estas son cuestiones que deben dominar sabiendo fundamentos básicos de liberalidades y de asociaciones ¿estamos claros en esa parte señores? correcto profes estamos de acuerdo entonces el objetivo general dígame Joel Isidro profes siguiendo con con lo que estaba diciendo ideado en ese sentido cuando se o sea que hay unas reservas un sesorario eso da lugar en dado caso que sea fraude yo a usted a usted le voy a poner un trabajo de reserva para que me lo haga para que sea esa esa sea parte de una clase la profesión ¿qué me parece? está bien como usted dice usted que sabe muy bien sigo me avisa no porque estamos aceptando la materia no hemos llegado a la reserva señores ah ok usted quiere que más adelante nos desarrollemos y seguimos desarrollando esa parte escucha profe estoy escuchando usted quiere que más adelante seguimos desarrollando esa parte usted ¿qué cree Joel Isidro? yo entiendo como usted decide profe usted contro de la clase entonces los objetivos generales señores el objetivo general de la presente clase es conocer las principales instituciones del derecho sucesoral en la República Dominicana y los procedimientos legales establecidos para su abordaje en la práctica jurídica ese es básicamente el objetivo de esta clase yo le voy a presentar el contenido de la materia y presentándole el contenido de la materia ustedes verán que resulta imposible trabajar en 16 horas académicas todo lo que se va a hablar a nivel docente de materia inmobiliaria lo que nos vamos a enfocar en el aspecto práctico correcto entonces como objetivos específicos tendremos en primer orden explorar el concepto jurídico de sucesión y su importancia tanto en materia de derecho de familia como en el derecho de los bienes como segundo objetivo específico estudiar la regulación de las sucesiones en la República Dominicana como tercer objetivo analizar las condiciones de forma y de fondo de las donaciones en nuestro ordenamiento jurídico como cuarto objetivo identificar los distintos tipos de testamentos admitidos en la legislación dominicana y requisitos que se deben cumplir y como quinto objetivo que quisiera que se trabajara de manera transversal pero vamos a ver cómo se trabaja conocer los distintos tipos de procedimientos ante el Tribunal de Tierra de Jurisdicción Inmobiliaria que involucran aspectos de liberalidad y sucesiones sobre este punto hay algo muy importante que yo debo destacar que es algo que ustedes como profesionales tienen que enfrentar y el hecho de que el Tribunal de Tierra es una jurisdicción en juxtaposición de la jurisdicción ordinaria ¿quién de ustedes sabe a lo que yo me refiero cuando digo que el Tribunal de Tierra es una jurisdicción en juxtaposición de la jurisdicción ordinaria? Esa palabrita juxtaposición Cuando yo refiero a esto es aunque dígame no digo que es una posición única es la jurisdicción original y que prácticamente produce algunos efectos que adquiere cuando se refiere a patrimonio es elemental eso es lo que yo quiero decir recibe todo tanto los bienes como las deudas como en términos del fallecido también bueno es única yo quiero decir es única ok lo que cuando me refiero es cierto es única pero en el aspecto específico de juxtaposición lo que queremos decir esencialmente es que se incrusta se clava se le pone como 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 forzado todavía toda la gente como que quiere salir forzado en una foto básicamente eso es la jurisdicción del tribunal de tierra frente a la configuración del sistema jurídico dominicano porque le decimos esto porque originalmente cuál es el tribunal competente para de determinación de herederos cuál es el tribunal de herederos depende porque si no hay partición puede ser la cámara civil pero si hay partición es tribunal de tierra es de jurisdicción original vamos a escuchar la pregunta originalmente cuál es el tribunal llamado a a a conocer la determinación de herederos dígame y la palabra y la palabra y la señal no está bien no está muy bueno original ajá compañeros por favor déjenme gracias originalmente es la cámara civil ahora bien ya no tiene que decir más nada originalmente la cámara civil eh lauri que tenía la mano levantada ¿cuál es el tribunal original llamado a conocer de partición demanda partición y acción de partición la cámara civil perfecto yasmín que tiene la mano levantada de nuevo ¿cuál es el tribunal llamado a conocer de impugnación de filiación y acciones de reconocimiento de estado Nuris dígame creo que en principio es la cámara civil en principio la cámara civil la cámara civil déjame pero un minuto entonces la cámara civil es el tribunal original para conocer determinación de heredero la cámara civil es el tribunal original para conocer de particiones la cámara civil es el tribunal original para conocer acciones de reconocimiento de estado y de impugnación de filiación antes de la creación de los tribunales de tierra ¿cuál era el tribunal de tierra? la cámara civil ¿por qué? porque realmente el pleito no era sobre la tierra el pleito era sobre el derecho de propiedad el pleito era sobre el modo de adquisición del derecho de propiedad contenidos en los artículos 711 y 712 que ustedes le han dado lectura hoy. Antes de que existiera el Tribunal de Tierras existía la Cámara Civil para todo lo que hace el Tribunal de Tierras. E incluso eso se complica actualmente en el sentido de que muchas cosas pueden ser de la competencia oigan bien, tanto del Tribunal de Tierras como de la Cámara Civil. Dígame, Lauris, ¿tenía la mano levantada? Sí, maestro. Ya como el derecho civil es el derecho supletorio a la ley macro 108-05, lo que entra ahí es el derecho mixto. Es como usted dice, muchos abogados se pueden confundir pero es la realidad porque la ley es el suple derecho común. Y de hecho, la tesis mía general, no tanto por eso, sino por la competencia limitada que tienen los Tribunales de Tierras, es que salvo procesos técnicos como el saneamiento y como el deslinde, los Tribunales de Tierras no tienen una razón de ser. Sé que el tema puede ser... Ajá. No, y que ahora con la nueva modificación del reglamento, el deslinde vuelve para los tribunales. es un juego de palabras porque ellos lo que han creado es con el mismo reglamento una regulación parcelaria que va a tener el mismo tratamiento que si fuese un deslinde para ver si puede conocerse una modalidad de deslinde de judicializado solo que no se le llamarán deslinde. Ok, ahorita quería hacerle un comentario maestro, que hay varios compañeros que me conocen y conocen mi familia justamente y ayer mi papá me dio la noticia ahora que yo voy a entrar en esta materia y yo, wow, qué coincidencia de que mi abuelo de 104 años va a repartir a mi 11 tíos y a mi papá va a hacer la partición va a hacer todo o sea, va a dar la herencia en vida. En vida. Y sí, con 104 años y yo, wow, entonces estaba hablando de eso con mi papá y yo, wow, qué coincidencia. Claro. No, y de hecho mucha gente hace eso precisamente para evitarse los líos póstumos. O sea, hay mucha gente que dicen yo heredé en vida y eso es una contradicción conceptual porque realmente la herencia o la sucesión nada más sucede con la muerte. Pero, pero, pero hay mecanismos alternativos con los que se puede trabajar en donde eso se hace. Ahora, ¿cuál es el tema detrás de todo eso? Primero, el tema del que haya un consenso de voluntad de todo lo causante, de todo lo causaviente, es decir, de toda la persona a lo que le pudiera tocar algo, que nadie arme un show porque siempre aparece eso. Y siempre los hijos que sean irresponsables en cuanto a la responsabilidad de los padres y todo eso, mucho problema. Sí, y lo segundo es un elemento tributario porque como ustedes sabrán, los abogados no es lo mismo vender que donar en materia tributaria. Me imagino que ustedes lo saben eso, ¿verdad? Que no es lo mismo el impuesto por transferencia de un inmueble por concepto de venta que el impuesto por transferencia del impuesto de sucesión y donaciones. Es de... Señores, por favor, ayúdenme con los micrófonos. Es de... Es mucho más alto. Entonces, muy interesante el comentario. Veo que Alfredo tiene la mano levantada. Dígame, Alfredo. Hace rato. Por eso, una pregunta. O para aclarar, no sé. Pero una pregunta más que... Si lo conoce la Cámara Civil en principio, todos estos elementos, cuando se da el caso de la inexistencia de un inscrito, cuando se toma voluntad, llámese con lo que le perezó la compañera anterior a mí, aunque sea, lo que quiero decir es que en este sentido deben seguirse los impuestos en el Código Civil. Deben seguirse los impuestos en el Código Civil. Cuando se da el caso de la inexistencia de un inscrito, vuelvo y lo digo, eso depende de la forma en cómo eso se maneja. Nada más... Por ejemplo, cuando hay un fallecimiento sin testamento. Ejemplo. O un testamento nulo. Ejemplo. Se da ese caso. Se puede seguir esos pasos. Estamos siguiendo con el ejemplo que dio la compañera o con un nuevo ejemplo, porque el ejemplo que ella da es con una persona de 101 años que no ha muerto. en el caso de 104 años. Hay varias opciones que se pueden hacer. Hay donaciones disfrazadas con los fines de evadir impuestos, pero yo no puedo darle una clase a ustedes de cómo evadir impuestos porque entonces a mí me van a destituir. Yo solamente le voy a decir que hizo la ley hizo la trampa. Es una inquietud. Discúlpeme. Simulación es eso, profe. Bueno, pues entonces es relativa si es una simulación. Entonces, el contenido de la clase, señores, va a tener los siguientes capítulos. Habrá una primera parte dedicada a la introducción a las liberalidades y sucesiones. Aquí más o menos trabajaríamos con el concepto de sucesión, la forma de transmisión de sucesión, la apertura de la sucesión, cuándo se apertura, dónde se apertura, cuál es el interés de la apertura, las causas de apertura de la sucesión y sobre todo también quiénes son los herederos, las personas físicas, las personas morales pueden ser herederos, la figura de la indignidad y ahí entonces exploraríamos la ley 1097 sobre desheredación de los hijos, la demanda en desheredación, los efectos de la indignidad y la incapacidad. En un segundo capítulo trabajaríamos lo que es el principio de la unidad de la asociación, el lazo de familia, el vínculo cosanguíneo, el kit sobre el linaje, la categoría de parientes cosanguíneos, descendientes, ascendientes y colaterales, la proximidad del parentesco, la saicín, la fe, el principio de igualdad sucesoral, la representación y las condiciones de la representación. En un tercer capítulo trabajaríamos la regulación de las sucesiones. Aquí hablamos sobre los descendientes, el kit sobre la igualdad de los descendientes, los ascendientes privilegiados, los colaterales, los hermanos, todo lo que tiene que ver de la forma en cómo se estructuraría quién primero, quién hereda primero, quién hereda después. Entonces, ya en un cuarto capítulo trabajaríamos en un cuarto módulo lo que serían las donaciones, que aquí hablaríamos del concepto, del principio de irrevocabilidad, la tipo de donaciones. Aquí se habló de donaciones disfrazadas, también de donaciones directas, indirectas, el don manual, los efectos de las donaciones y sobre todo lo que tiene que ver con las obligaciones tanto del donante como del donatario. Dentro del otro capítulo de la liberalidad tendríamos lo que serían los testamentos. Aquí hablaríamos del concepto, las condiciones del testamento, los legados universales, los legados a título universal, los legados a título particular, la exigencia de un scripto, ya que estamos frente a un contrato solemne, y las clases del testamento y los efectos del testamento, tanto antes como después de la persona morir. Estos tres capítulos varíamos a ver cómo lo trabajaríamos porque habría que ver si hay suficiente tiempo para trabajarlo, que son lo que tiene que ver con los impuestos sucesorales, lo que tiene que ver con la SAICIN y lo que tiene que ver con el derecho de opción. Y un último capítulo dedicado especialmente a los procedimientos sucesorales ante la jurisdicción inmobiliaria. Aquí distinguiremos entre acciones administrativas y acciones jurisdiccionales, el procedimiento de determinación de herederos con su jurisdicción competente, la demanda en partición, la partición y la determinación de herederos, la partición ante la jurisdicción inmobiliaria, la partición amigable y la partición litigiosa, los tipos de particiones y la demanda en inclusión de herederos. Con todo esto se estaría trabajando en el desarrollo del presente curso en la maestría. Bien, entonces, los criterios de calificación van de la siguiente manera, 5 puntos por asistencia, de 10 a 15 puntos por participación, trabajos prácticos y evaluación o trabajo final para un total de 100 puntos de 5, 15, 55 y 25. ¿Se ve bien los criterios de calificación ahí? Muy bien. Entonces, como punto final, aquí tenemos lo que serían los encuentros. El primer encuentro sería hoy. Tendríamos tres encuentros, el 14, el 21 y el 28 bajo la modalidad virtual. explicando ciertas cosas. Cuando se les requiera, por ejemplo, se les llame para participar, quiero que estén en QAP, porque el problema precisamente de la clase virtual es que a veces nos conectamos y entendemos que podemos desconectarnos. Si en cualquier momento yo lo llamo, yo necesito que ustedes me participen. Es así de sencillo y que sea lo más equitativo posible para que todo el mundo pueda participar y sobre todo para que la participación sea con sustancia, porque lo importante no es participar para hacer pasar un ridículo a la persona porque no se sepa la clase o hacerlo participar para cumplir un requisito. La idea es que uno va construyendo de la participación del compañero algo que le pueda servir al otro. Pero para eso es muy importante que sepamos escuchar y participar. Correcto. O sea, una de las grandes cosas de la experiencia que tengo como juez es que a nosotros como dominicanos no se nos ha educado para tener una capacidad de escucha activa y eso lo digo porque por ejemplo en un proceso adversarial muchas veces lo que el otro te está diciendo a pesar de que un adversario te beneficia si tú lo sabes escuchar. ¿Me entiendes? Entonces, si aplicamos todo esto para este programa de clase, yo lo único que quedaría y con el deseo de que esto le pueda servir al futuro. Entonces, ahora vamos a pasar con lo que sería lo que yo le dije que vamos a dar un pequeño examen. ¿Pero a qué me refiero con examen? Me refiero sencillamente a que una la modalidad de trabajo mía es que antes de iniciar una clase siempre quiero hacer una especie de evaluación diagnóstica o assessment. ¿En qué consiste esto? Son una serie de preguntas con selección múltiple que ustedes hagan no es para que revisen material ni revisen libros sino que traten de hacerlo como un ejercicio de auto-evaluación y que sea un ejercicio de auto-evaluación para que ustedes vean en qué pie ustedes están parados. Correcto, yo le acabo de mandar el enlace al grupo de por aquí para que ustedes puedan verlo para que le voy a ir preguntando uno a uno a ver si tiene algún tipo de dificultad para accesar al enlace. Correcto, José Isidro ¿pudo accesar al enlace? Todavía profesor estoy en ese. Muy bien, me dice si accede. Álvaro Emanuel ¿pudo accesar? Sí, profesor, estoy ahí ya, estoy ahí. Luis Santana ¿pudo accesar? Luis Santana Estoy intentando, profesor. Yasmín Jenny Alvarado ¿pudo accesar? Sí, maestro. Muy bien. León ¿pudo accesar? León Alberto Ureña ¿pudo accesar? Ven, tan inactivo. Alfredo ¿pudo accesar? No, no, maestro, estoy aquí. Ah, ok, ¿pudo accesar, León? ¿pudo entrar? Sí, maestro, sí. Muy bien. Sucesores Irregulares ¿pudo entrar? Todavía, profesor. Está en el chat de WhatsApp y en el chat de esto para que le dé al link para que pueda accesar. Verónica Dígame. Yo entero en el enlace que dice evaluación diagnóstica de liberaridades sucesiones. Ese mismo, busquense mismo. Ok. Verónica Martínez ¿pudo accesar? Verónica Martínez. No, no, profe. Se lo mandé ahora mismo al grupo de WhatsApp para que lo chequeen. Se puede abrir desde la PC o se puede abrir desde la computadora. Ok. Luisa María Nami Estejada ¿pudo accesar? Sí, maestro. Muy bien. Alexander Manuel ¿pudo accesar? Sí, por la entrada porque no había invitado a empezar. ¿Cómo? Hasta que me avisen que se enteré pero todavía no he comunicado pero estoy esperando que me avisen para abrir una ventana. Pueden comenzar pueden accesar directamente no hay problema. Lauris Pérez Gómez ¿pudo accesar? Ok, está bien, Sí, maestro estoy de... Euclides Antonio Céspedes ¿pudo accesar? Euclides Nuris Magdalena Vázquez ¿pudo accesar? Sí, maestro. Robert Baltasar Germosén ¿pudo accesar? Robert Germosén ¿pudo accesar? Inactivo Cintia Indira Fernández González ¿pudo accesar? Sí, maestro Muy bien Henry Manuel Tineo Estrella ¿pudo accesar? Sí, señor Giselle Mercedes Suero ¿pudo accesar? Sí, maestro Payamán Omar Guevara ¿pudo accesar? Omar con H Sí, maestro Payamán Inactivo también Profe, yo entré ya Ah, muy bien Qué bueno, Verónica Payamán ¿pudo entrar? Inactivo Wilson José Santiago Severino Sí, profe pudo entrar Muy bien José Ideado Santos Rosario ¿pudo entrar? José me preocupa que yo creo que José que es caminando que está José ¿pudo entrar el enlace? No, no pero sí entré Ah, perfecto Sí, profe Muy bien Ana Karina Díaz ¿pudo entrar? Sí, maestro Muy bien Entonces pueden iniciar Ya ustedes ven que tienen un cronómetro encima desde que inicien Son solo 15 preguntas Son preguntitas sencillitas Ustedes son unos duros Yo me imagino que ustedes van a sacar 100 ahí pero vuelvo y les digo eso no vale punto Yo optaría porque ustedes lo hagan de su propio caco como si fuera algo para ustedes probarse a sí mismos No vale punto y tienen la posibilidad de explorar y vamos a discutir los resultados Bien Entonces vamos a aprovechar ese tiempo Le di 20 minutos Yo creo que eso es demasiado pero de todas formas vamos a hacer una pequeña pausa aquí y volvemos a las 10 y 50 ¿Qué les parece? Profesor Disculpe Dígame Dígame Robert Disculpe que Estaba mal Estaba afuera Bien señores Aprovecho también para decirle esto Traten para la próxima clase de estar en un sitio donde puedan tener una conexión estable Eso le garantiza que ustedes no tengan problema de desconexión Esa parte de ustedes la procuran por su lado Bien A lo imposible nadie está obligado Pueden Si no pueden hacer Si tienen que hacerlo de otra forma está perfecto Pero ¿Pudo entrar Robert? ¿Pudo entrar? Bueno Nos vemos a las 10 y 50 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video